En Sevilla, un sevillano, siete hijos le dio odio y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Un día la más pequeña le tiró la inclinación de irse a servir al rey vestidita de varón. No vayas hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo, mi vida, aunque eres mujer. Si tengo el pelito largo, padre, me lo cortaré. Y con el pelo cortado, varón, va a defender. No vayas hija, no vayas, que te van a conocer. No vayas hija, no vayas hija, que te van a conocer. No vayas hija, no vayas hija, no vayas hija, no vayas hija. No vayas hija, no vayas hija, no vayas hija. No vayas hija, no vayas hija, no vayas hija. 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 Yo, con mi canarito mío, ador, vi contigo un día especial, tanto fuera entra la luz de la pagaría, que a la guerra, a la guerra me doy yo. Yo, con mi canarito mío, ador, vi contigo un día especial, tanto fuera entra la luz de la pagaría, que a la guerra, a la guerra me doy yo. Yo, con mi canarito mío, ador, vi contigo un día especial, tanto fuera entra la luz de la pagaría, que a la guerra me doy yo. Un día yendo al caballo la espada se le cayó y por decir desgraciado dijo, desgraciada yo, ya está la maldita hora en que me vestiré varón, que a la guerra, a la guerra me doy yo. Yo, con mi canarito mío, ador, vi contigo un día especial, tanto fuera entra la guerra, a la guerra me doy yo.